¿Cómo está hoy la relación en tu familia? De pronto no has sanado esa relación con tu papá o con tu mamá. ¿Sabes qué es trascender en familia? ¿Sabes qué es sanar de pronto esa historia familiar que llevas a cuestas muchas veces? Pues si las cosas en tu familia están delicadas, entonces... ¡Estás en apuros! Estamos en apuros y hoy una vez más para que compartamos experiencias, compartamos en familia. Así es, Juanpa, así como nosotros dos que ya somos familia y ustedes también hacen parte de esta familia. Gracias por estar conectados un día más con En Apuros y hoy vamos a hablar de eso que decimos que es el núcleo de la sociedad. Así es, Luisa, la familia, la base de la sociedad, pero hay familias que se diferencian mucho de otras porque en ese núcleo se fundamentan bases sólidas que les permiten tener crianza respetuosa, respeto también de los hijos hacia los padres y uno ve como familias molde modelo. Y ejemplo que uno dice, yo quisiera que mi familia fuera así, pero al contrario, uno a veces dice como que, uy, pero es que mi familia, mi familia es un desastre, mi familia es una locura. Pero mencionas algo, una palabra que me encanta porque decimos, es ejemplo, pero no es perfecta. Ninguna familia es perfecta, cada familia tiene sus matices y cada matiz importa, Juanpa, porque hace parte de nuestra historia y es muy importante reconocer esa historia y validarla. Y de alguna manera, si la tenemos que sanar, pues sanarla a partir del amor, no de estar juzgando de pronto qué hizo mi mamá, qué hizo mi papá, qué hicieron mis abuelos con mis papás, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí en Apuros tenemos una nota que a mí me encanta y es cuando los niños nos dan ejemplo y en Así Somos ellos nos enseñan cómo es una familia. Y la familia para ellos puede ser también ese núcleo de amigos, ese núcleo de cercanos y muchas otras cosas que los hacen sentir en unidad y en amor. Así que aquí está, Así Somos Familia. La familia son las personas que te quieren, que te aprecian, que te aman tal cual como tú eres. Mi mamá es amorosa, es cariñosa, es amigable. Mi papá es comprensivo y feliz. Mi compañera de vida es mi hermana, que con ella siempre me cuento todo. Mi mamá, pues me contaba mi mamá que ella quería tener una hermana porque ella era hija única. Este es el último año y de pronto se puede ir a la universidad, entonces pues eso no me gustaría mucho porque con ella nos contamos todo. A mí me gusta mucho ir acá porque acá tengo mi familia. Es preferible estar con la gente que te quiere. Para estar con mi familia es feliz, pues reunido, como dicen, que nos enseñan cualquier cosa, pues nos dan como un consejo, como una enseñanza que nos deja. La familia son las personas que te corrigen, que te enseñan y que te hacen la persona que tú eres. Toma uno, acción. Creativo. Fuerte. Y separable. Familia. A jugar. Así somos. Y así como estos pequeñitos nos decían, para ellos, ¿quién ha sido parte de su familia o qué significado representaba la mamá al papá? Pues muchas veces la familia no precisamente es el papá, la mamá, los abuelitos, sino que también los amigos, las mascotas, esas personas con las que nos relacionamos a lo largo de nuestra vida y son sinónimo de hogar, Juanpa. Así es, Luis, y hay una frase que me encantó, que una de las niñas termina diciendo, la familia hace lo que tú eres, o sea, la familia te hace, o sea, uno es el reflejo de los padres, de los hermanos, no porque uno sea igualito a ellos, en muchos casos uno puede llegar y copiarlos, pero digamos que ellos son los que lo moldean a uno. O sea, uno puede que sea con un temperamento, una forma de ser, con unas ideologías muy distintas a los padres y a los hermanos, pero finalmente ellos fueron los que estuvieron ahí influyendo en que uno sea así. Y Luis, ¿y qué tal si hablamos de familias numerosas? Sí, porque normalmente pensamos en papá, mamá, hijos y ya, pero aquí tenemos también una nota donde nos muestran que hay muchos tipos de familia y aquí se las queremos presentar. Hola, somos la familia Suez Cunloaiza, María Camila y Juan Manuel, padres de estos cuatro niños. Para nosotros la familia es la posibilidad de la unidad. De compartir. De diversión. De jugar. Más amor. Hola, somos Camilo y Ana. Estamos a favor de la vida, por eso decidimos tener cinco hijos. Creemos que en un entorno de hermanos y padres dedicados a la enseñanza, se pueden formar personas que se aman y aman a los demás. Y ese es nuestro mejor aporte para el mundo. También creemos que el mejor regalo para nuestros hijos son sus hermanitos, por eso estamos contentos de ser siete personas en esta familia. Nosotros somos Jorge y Cristi, llevamos 21 años casados, tenemos cinco hijos. Isabela tiene 19, Constantino 17, Salomón 12, Teodoro 9 y Francesca 6 años que acaba de cumplir. Tener una familia numerosa es una bendición. Hay una palabra que dice, los hijos son como flechas en manos de un guerrero. En esta casa todos los días hay una historia que contar. Y yo diría que de las cosas más importantes que aprendemos es que aquí todo se comparte. Los hijos son nuestro motor en momentos buenos y en momentos difíciles. Ahí estamos todos como equipo fuerte, saliendo adelante, animándonos, aconsejándonos, luchando. Todos los días aquí hay actividad, alegría, correteando, cómo comparten, cómo juegan, así tengan edades tan diferentes. Y sobre todo también darnos cuenta que en los momentos difíciles también existe el perdón. O sea, ese momento donde los hijos como hermanos se piden perdón o los hijos nos piden perdón a nosotros como padres o nosotros también les pedimos perdón a ellos por muchas equivocaciones que cometemos en el día a día. Pero ya como todo en la vida es acostumbrarse y todo nos está rodando y fluyendo muy bien. Muy bien, muchísimas gracias a todas estas familias por compartirnos sus fotos, sus videos y sus testimonios. Y vemos que hoy, hoy sí, hoy en día hay familias que quieren ser numerosas, que les encanta tener muchos hijos a su alrededor. Y a nosotros nos encanta tener ya a nuestros invitados. Por eso ya nos acompaña Ana María Barrera, psicóloga, que hoy nos va a acompañar para que hablemos sobre trascendiendo en familia. Las familias que trascienden, las que están ahí como núcleo, pero van un poco más allá. Bienvenida Ana María nuevamente a Napuros, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien. Feliz de estar acá nuevamente con ustedes. Muy bien. Qué rico Ana que nos acompañas. Nuevamente hoy para hablar de la familia y como decía Juan Paz, esas que trascienden, pero qué rico definir en sí qué se entiende hoy por familia. Sí, la familia es el núcleo y es la base. De los seres humanos cuando conforman un hogar, porque es que muchas veces dicen, es que familias son los hijos, el papá, la mamá, es un hogar. Y conformar un hogar incluye hijos, incluye mascotas, incluye si viven con los abuelos, las personas que vivan dentro de ese hogar. Esa es la familia con la que crecen estos niños, con la que crecen estas, si son mascotas, con las que crecen estas mascotas y familias. Ese entorno familiar que se tiene, donde hay valores, donde hay proyectos en familia juntos, donde reman todos juntos hacia una misma dirección. Esto se considera familia. ¿Qué es lo que debe tener, Ana María, una familia para que sea la que avanza, la que no se queda como estancada, quizás en los mismos problemas, en los mismos asuntos, en los mismos enrollos, sino que pueden decir, bueno, somos una familia que ha crecido, no solo en número, sino que ha crecido en valores, ha crecido en confianza, en fundamentos. Sí, Juan Pablo, tan importante esto que me preguntas. Mira, yo acá les digo mucho a las familias que hay que tener una muy buena comunicación, una comunicación asertiva donde todos los miembros de la familia estén de acuerdo qué es lo que quieren cultivar dentro de la familia, hacia dónde quieren llegar como familia y que se pongan de acuerdo, porque muchas veces papá trae unas raíces, mamá trae otras raíces, otros pensamientos distintos y nunca lo comparten y empiezan el proceso de crianza cuando llegan esos niños, porque cuando estamos en la etapa de pareja y del matrimonio, pues estamos en convivencia y conociéndonos uno al otro, pero cuando ya llegan los hijos, vienen unos nuevos retos y empezamos la crianza como nosotros creemos que lo debemos hacer, pero muchas veces no lo conversamos con la pareja. Entonces, a mí me parece muy importante que lo conversemos y que haya una muy buena comunicación para que los dos miremos hacia dónde vamos a mirar, a la misma dirección. Yo sé que a veces es difícil porque puede que tu temperamento sea más fuerte, puede que tus raíces intergeneracionales sean diferentes, puede que tú descubras a lo largo de esa crianza que eres un papá más autoritario, una mamá más sobreprotectora, pero lo ideal es llegar juntos a ese estilo democrático, a ese estilo de crianza democrático, donde se combina un poco ese autoritarismo y un poco de esa sobreprotección para llegar juntos a ese democrático, que las características que debe tener un papá y una mamá con un estilo de crianza democrático son tolerancia, paciencia, asertividad, comunicación, buena comunicación. Lo que digo es lo que hago porque ese es el reflejo que ellos están mirando. Acá muchas veces cuando yo digo esto en los talleres, porque es un cuadro que hacemos con los estilos de crianza y todo, los papás dicen, ah, sí, sí, ya sé, ese es el papá astronauta. Y yo como así, sí, es el papá marciano. Y yo, pero ¿por qué? Porque ese papá no existe. Y yo, sí existe, sí existe. Lo que pasa es que toma tiempo descubrirlo y toma tiempo. Lo que precisamente hablaba al principio y es cómo con mi pareja voy a coordinar a que ese proceso lo hagamos juntos y lleguemos allá. Yo también les digo acá, miren, somos seres humanos, somos seres humanos y muchas veces podemos salirnos de ahí, de esas casillas. Pero por eso está la comunicación con mi pareja. Si yo tengo una buena comunicación, yo puedo hacer un lenguaje de señas. Ya, o sea, llegué al fin, me retiro, salgo, me conecto un poco conmigo mismo y vuelvo y ya sí hago el proceso de vínculo con mi hijo en medio de esa situación difícil que se está presentando. Entonces, eso, ese es el resultado de una buena comunicación con mi pareja. Entonces, sí existen, no son papás marcianos, podemos llegar allá. Lo que pasa es que tenemos que remar y remar y remar con mucha paciencia, con mucha tolerancia. Obviamente no podemos esperar a que esa paciencia nos llegue cuando son adolescentes. Porque a veces dicen, ah, bueno, entonces tengo mucho tiempo. No, no podemos esperar, tenemos que trabajarlo desde ya. Claro, fundamental eso es lo de la comunicación. La comunicación es tan importante que ustedes, no sé si lo han notado en cámaras, pero yo muchas veces estoy con la invitada y llego y le hago así una levantada de ceja a Luisa. Y Luisa ya sabe para qué le estoy levantando la ceja. O muchas veces nuestro coordinador de piso empieza a decir... Y cada una de esas señas uno ya sabe qué es lo que nos quiere decir sin estar hablando. Entonces, así como pasa en lo profesional, más que todo se debe dar en la relación de pareja. Así es, Ana, mencionabas algo que es al individuo. Cada persona trae como un equipaje de vida que si no se trabaja, si no se reconoce, pues yo creo que es muy difícil llegar a compartir ese equipaje de vida con una persona que desconoce este equipaje de vida, además, y de pronto no se puede lograr esa buena comunicación. ¿Qué podemos hablar de eso? Qué bueno que mencionas también eso. Porque lo que tú dices es verdad, cuando estamos en esa etapa del enamoramiento, yo les digo a los pacientes, enamoramiento. ¿Por qué? Porque miento, yo nunca le voy a preguntar a mi pareja, bueno, y contame, vos te maltrataban, a vos te pegaban, contame cómo era ese estilo de crianza que tú tenías, tus papás cómo eran, tú eras necio, uno está en la etapa del enamoramiento, uno no habla de que si quiere tener hijos, de que si se quiere casar, porque si le hablo a este matrimonio... Tú muestras la mejor faceta y lo mejor de lo mejor. Exacto, tú muestras la mejor faceta, están en esa etapa donde todo es color de rosa, pero entonces llega el matrimonio, listo, el matrimonio es la etapa de esa convivencia, de ese coqueteo, donde yo estoy también conociendo al otro y digamos, listo, estamos... Si yo me caso también porque quiero tener familia, pues me caso con una persona que también lo quiera hacer, ¿cierto? Entonces ya empezamos a planear esos hijos y cuando ya nacen los hijos, ahí empieza como el reto, bueno, listo, acá lo tengo, a ver cómo es. Entonces cuando yo veo que es como durito, ahí es cuando yo digo, ay, es que este es como pegoncito, este es como bravo, ay, Dios, entonces yo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir? Entonces lo que tú decías es muy importante porque me cohibo, no le cuento, ay, entonces será que yo también le cuento que a mí también me pegaban como para que eso de pronto le dé confianza. Entonces es muy importante que yo me siente y hable, bueno, esto es lo que yo traigo en mi matleta, en mi equipaje, esto fue lo que a mí me dieron en mi infancia, a vos, ¿qué te dieron? Vení, ¿qué queremos nosotros para nuestros hijos? Porque yo también les digo a los papás, es importante que leemos y que estemos actualizados todo el tiempo en crianza, todo el tiempo hay que estar actualizados, leer, mirar qué hay de nuevo, porque la crianza no es solamente para los pediatras o para los psicólogos, entonces nosotros leer, pero no saturarnos tampoco, porque no somos educadores, entonces a veces me llegan a consulta con esta teoría y es que este autor dice esto, y es que este dice esto, entonces yo no sé ni qué hacer, y la vecina me dice esto, y la mamá del colegio me dice esto, entonces yo qué hago. Se vuelve uno loco. Exacto. Porque no sabe a quién hacerle caso. Exacto, entonces lo mejor es sentarme con mi esposo, bueno, esto es lo que tú traes, esto es lo que yo traigo, qué queremos para ellos, hacia dónde los queremos llegar, llevar, qué queremos construir en ellos, qué valores queremos que se construyan en esta familia, y ya conversado, yo les digo a los esposos, hagan casi que un contrato laboral, se puede y se vale, porque si uno llega a un trabajo, le hacen un contrato y uno lo firma, incluso ahorita yo llegué acá y tuve que firmar unas reglas para estar acá en el programa, es lo mismo con la familia, qué quiero yo, y firmemos los dos, listo, mira, tú estás incumpliendo, tú también, entonces que estemos muy coordinados en eso que queremos los dos construir. Muy bien. Este tema está muy interesante, Juanpa, pero lo vamos a seguir desarrollando y ustedes no se queden, no se pierdan más de lo que vamos a hablar con Ana María, pero después de estos mensajes institucionales ya regresamos. Estás viendo En Apuros. Hola, somos Polina, gorda Fabiola. Queremos saludar a todos nuestros amigos que en estos momentos están en Apuros. Sí, claro, este programa de Televelling dedicado a todos los padres, Apuros, todos hemos obtenido unos Apuros, ¿no, gorda? El principal de nosotros, ¿no?, cuando nació nuestro hijo, 9 de febrero del año 2000. Antes. Imagínate, ¿no? Mucho antes, cuando te dije un tiempo atrás, te dije, Poli, ya, estoy embarazada, y sí quedaste en Apuros. Sí, no, pero cuando nace nuestro hijo, pues él venía, digamos, de un embarazo de alto riesgo, no se sabía si él iba a estar bien, entonces, pues no habíamos comprado absolutamente nada cuando nace él. ¿Cierto, gorda? Tocó a las 11 de la mañana de ese 9 de febrero ir a comprar absolutamente todo eso, si son Apuros. Ahí tenemos esta pareja espectacular. A mí me encanta, me encanta todo lo que hacen juntos, Polilla y Fabiola, que nos compartían entonces el Apuro de cuando nació su hijo, donde no tenían absolutamente nada, y tocó salir de una. Pues bien, nosotros continuamos en Apuros, hablando sobre familia, y sobre todo, trascender, hacer que las familias evolucionen un poco. Y yo quisiera preguntarle a nuestra invitada, Ana María, ¿cuál es la importancia de uno reconocer qué hace parte de una familia? Porque me lleva a pensar mucho en la adolescencia, y por qué no, en la parte adulta, donde hay conflictos familiares, y antes uno quisiera como deshacerse de la familia, o decir, es como si la familia no existiera, como no, sea porque le da a uno vergüenza, o sea porque hay tantos conflictos, pero ¿cuál es la importancia de uno reconocer qué es parte de una familia? Sí, qué bonito eso, Juan Pablo. Mira, los niños y los adolescentes de hoy necesitan sentirse importantes, sentirse amados, y sentir sobre todo que pertenecen a una familia. ¿Y cuál es esa importancia de sentirse pertenecidos a esa familia? Pues precisamente todo lo que nos ofrece el medio ahora, están muy expuestos con todo esto de la tecnología, están muy expuestos a las redes sociales, a los amigos que de pronto no tengan esos papás que están ahí tan pendientes, y que pronto les hagan un llamado a hacer algo que no es adecuado, que nosotros como familia no queremos que ellos hagan, y ellos caen fácilmente en esto, precisamente porque como no se sienten reconocidos dentro de una familia, pero afuera con esos amigos sí se sienten reconocidos, o en esas redes sociales donde los están invitando a hacer cosas no adecuadas, se van fácilmente. Entonces, la importancia de reconocerse es que se sientan que pertenecen, que se les pueda ayudar desde ahí a tolerar su frustración, a fortalecer su autoestima, a sentirse importantes y valiosos, que su opinión vale la pena. Entonces, yo acá les digo mucho a los papás, incluyámoslos, incluyámoslos en las cosas, en las decisiones, en los viajes, cuando van a ser el hermanito, incluyámoslo en la compra de las cosas del hermanito, porque así él siente, ah, bueno, mis papás me están teniendo en cuenta, pero a veces hay papás o familias donde el niño quiere opinar algo, no, no, usted no, espérate, ahorita, ahorita vamos, espérate que es que no estamos hablando de eso, es que ese tema no es, y el niño o la niña con ganas de hablar, de expresar algo, y nosotros le cortamos esas alas ahí, lo mismo pasa con los adolescentes, por eso cuando llegan y se encierran y no quieren hablar con nosotros, no los podemos culpar, porque es que nosotros también, no les estamos cerrando la puerta físicamente, pero al darle la espalda, decirle que ahorita que esto no es contigo, es cerrarle una puerta, y eso es lo que ellos se acostumbran cuando crecen, y por eso nos cierran la puerta a nosotros. Nosotros queremos abrirle la puerta a nuestros clientes, pero sobre todo abrirle la línea telefónica de nuestro WhatsApp para que nos escriban, si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta para nuestra invitada, lo pueden hacer. Así es, 304-598-9068 para que nos escriban, y aprovechemos que tenemos a Ana acá, que tiene tanta experiencia de manejo con niños y familias, y aprovechando esa experiencia, Ana, yo quiero preguntarte, ¿cuáles son esos valores fundamentales que debemos enseñar a nuestros niños en la familia, y que obviamente nosotros debemos trabajar día a día como padres? Claro que sí. Mira, acá también yo respeto mucho a la dinámica familiar, porque para mí es importante como familia que el valor del respeto se inculque, y muchas veces yo les digo a mis hijas, a mi esposo, el respeto no lo negociamos ni aquí ni en ningún lugar, pero puede que para ti, en tu familia sea más importante, que haya una buena armonía, entonces aquí la armonía prima ante todo, aquí en la familia de Juan Pablo puede decir, no, para mí como familia yo quiero que prime la buena comunicación, la comunicación asertiva, o la oración, cierto, si somos muy espirituales, que tenemos una creencia, creemos en Dios, para mí lo más importante es que haya ese valor, y que se inculque desde acá, y que hagamos como esa lista de valores que nosotros queremos inculcar como familia, valor, respeto, perdón, respeto, armonía, comunicación asertiva, paciencia, tolerancia, amor, entonces, si todos estos valores, que son bases, bases para cualquier situación que se presente de en adelante, están dentro de tu familia, pues tú trabajas para ellos, pero cómo trabajas para ellos, para que esos valores se lleven a cabo, dando ejemplo, si tú quieres que el valor del amor se inculque en tu familia, tú debes ser una mamá amorosa, una pareja amorosa, una persona amorosa con las personas que te rodean, si quieres que el valor del respeto se inculque en tu familia, cuando tú sales a la calle, saludas a los porteros, saludas al vecino que te cruzaste en el camino, si te montaste al ascensor con otro vecino, buenas, cómo estás, y ahí estoy inculcando ese valor del respeto, pero yo no puedo pretender inculcar un valor en mis hijos, cuando ni siquiera ellos están viendo entre el hogar esos valores, entonces, a veces uno dice, ay, pero ese niño tan mal educado, puede que para esa familia no sea tan importante que ese niño salude, ¿cierto? Uno diría, pero cómo no le enseñan mínimo a saludar, y ellos, esa familia está inculcando otros valores, lo más importante es que sí los inculquemos, y sí los hagamos respetar, valorar, y que esa familia se reconozca por esto, ¿cierto? Esa familia como es de respetuosa, lo han visto es que ese señor es tan querido con todo el mundo, como saluda, como es de agradable, y es que los niños son iguales, entonces, mira que eso va dejando como huella, 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 y es una marca que finalmente va a identificar a esa familia. Es como cuando a uno le decían, Juanpa, que la mamá lo llamaba, y uno le tenía que responder, señora, pero hay en otras partes que dicen, los hijos le dicen el nombre de la mamá, y para ellas no es fuerte, o no significa que las esté ir respetando, por ejemplo. Cada familia es única, cada familia está con sus propios lineamientos, que se dan entre la pareja y en los hijos, como por ejemplo, la familia Londoño Sarmiento, que nos estuvo compartiendo nuestro programa, un apuro muy particular, donde algunos reaccionarían de manera airada, frente a las preguntas insistentes de sus pequeños, pero ellos lo resolvieron de una manera muy creativa, y aquí nos lo comparten en apuros. Nosotros somos la familia Londoño Sarmiento, y estamos conformados por el papá, que se llama Juan David, la mamá, que se llama Isabel, la hija que se llama Elena, y la hija que se llama Susana. Yo les voy a contar una vez, cómo ellas se presentaron, porque una vez alguien llegó, y le dijo a ella, ¡ay, como eres de linda! ¿Y cómo te llamas? Y ella dijo, Elena con H, y llegó Susi y dijo, yo me llamo Susana con S. Elena, mi hija mayor, es una mujer muy especial, heredó muchas cosas de su padre, entre ellas el orden, la minuciosidad con la que le gusta hacer las cosas, es muy creativa. Susanita es una niña que tiene una característica, y es que es muy tierna. Y traviesita. Es muy traviesa, pero ante todo es una niña muy tierna, que es de las cosas que más nos gusta, y más nos cautiva de ella, es muy dulce, siempre está contenta, se despierta y es con una sonrisa. Adora a su hermana. Ella solo quiere jugar con su hermana. Yo creo que uno de los apuros más comunes que nos dan respuestas... Cuando nacieron. Y cuando nos dan respuestas que no esperábamos, porque pasa muchas veces que nos dicen cosas o nos dan una respuesta que la verdad uno no sabe qué hacer. Nos pasó una vez, por ejemplo, con Elena, estábamos los cuatro... Yo era muy pequeño. Eras más pequeña, claro, estaba más pequeña. Y estábamos almorzando. Estábamos almorzando con unos amigos. Y es así. Y mientras que estábamos almorzando, entonces recuerdo que Elena nos dijo, me dijo, papi, ¿me compras una bola de helado? Y yo le dije, claro que sí, mi amor, cuando acabemos de almorzar, vamos y compramos la bola de helado. A los dos minutos, llegó Elena y nos dijo, papi, ¿me compras una bola de helado? Y yo le dije, claro que sí, pero cuando acabemos de almorzar, vamos y compramos la bola de helado. A los dos minutos... O menos. O menos. 30 segundos. Papi, ¿sí me compras la bola de helado? Y yo le dije, claro, mi amor, acuérdate, cuando acabemos de almorzar, vamos y compramos la bola de helado. Al minuto me dijo, papi, ¿sí me compras la bola de helado? Y yo le dije, Elena, ya te dije que sí te compro la bola de helado, pero si me dices una vez más, bola de helado, no te compro nada. Entonces Elena... Miró al infinito. Se quedó mirando al infinito, volteé y nos miró, se ve que tenía algo aquí atascado que nos quería decir y nos dice, papi, ¿sí me vas a comprar esa cosa redonda y cremosa? Entonces cuando nos dijo eso, honestamente, yo pasé de la seriedad a soltar la carcajada, abrazarla y felicitarla porque es una mujer muy creativa y todos los que estamos ahí, ¿te acuerdas, Susi? Nos pusimos a reír y ¿qué podía hacer uno ahí? Nada. Ir a comprar la bola cremosa. Ir a comprar la bola cremosa helado. Definitivamente lo mejor de ser papá es cómo los hijos te logran dar emociones tan grandes, tan maravillosas, con cosas súper sencillas. Un niño con que te diga una cosa o haga una cosa o tú lo veas feliz, hace que uno experimente cosas que poco en el mundo es capaz de darte. Es muy lindo ver cómo ellos inclusive se convierten en la motivación para uno ser una mejor persona y poderles enseñar a ellos a ser mejores personas. Entonces, de ser papá, creo que eso ha sido muy lindo, que ya no es un tema de apariencias. Y es que si uno quiere ser una mejor persona, verdaderamente tiene que convertirse para podérselos compartir a ellos. ¡Ahora no, familia! ¡Les amo, les amo, les amo! ¡Mucho, mucho amor! Y nos encanta ver esos momentos bellos de familia, llenos de abrazos, de besos y de buenas anécdotas como la que nos acaban de compartir con la bola cremosa de helado. Pues bien, si bien hay momentos muy bonitos, pues también hay momentos donde a veces nos puede invadir ese sentimiento de culpa por algún error que hemos cometido con los hijos en cuanto a la crianza, en algún error que se ha cometido con la pareja y muchas circunstancias que nos pueden hacer pensar en darnos látigo y látigo y látigo porque estamos llenos de culpa. Y no solamente los adultos, Juanpa, sino que muchas veces los padres cuando ponemos muchas expectativas en los niños y les creamos como el proyecto de vida de nosotros y no de ellos, pues los niños después dicen es que me siento culpable porque no soy el mejor de la clase, por ejemplo. Entonces aquí les tengo unas curiosidades sobre ese sentimiento de la culpa, Juanpa. Curiosidades de Lusa. Aquí vamos por la primera. La culpa es uno de los sentimientos más negativos que puede tener el ser humano y al mismo tiempo una de las maneras más utilizadas para manipular a los otros. Manipulación. ¿Se puede presentar entonces la culpa como el aspecto manipulador para cualquier cosa? Claro que sí y sobre todo cuando queremos acomodar esos errorcitos que cometemos en la crianza no fue su culpa no, usted le dijo no, fue usted. Claro y como pareja uno puede estarse echando constantemente la culpa diciendo tú tienes la culpa de que él sea así. Sí, sí. Aquí les tengo esta segunda curiosidad miremosla. El culpable no siempre acaba haciéndole daño siempre acabas haciéndose daño a sí mismo sino que muchas veces buscar ir es a los demás y al hacerlo puede él sentirse como con poder como superior. Yo creo que muchas veces cometemos ese error también con nuestros pequeñitos. Así es y terminamos echándonos látigo porque será que sí será que esa persona sí será que este sí me está diciendo lo que yo acabé de cometer y lo que decía Juanpa látigo ojo con eso bajemos esa esa ansiedad esa culpa dejémonos de echar látigo criemos con confianza con tranquilidad con paciencia y también amemos con tranquilidad. Y si nos equivocamos pues es pedir disculpas que los niños también pueden escuchar esas disculpas. Vamos por la tercera Juanpa. Así es número tres. Tercera curiosidad Muchos expertos en materia emocional la definen como uno de los sentimientos o de los estados más tristes de la persona y es donde también aparece la angustia el sufrimiento la soledad Es como que esto desencadena muchas otras cosas o sea por lo general las emociones negativas empiezan a soltar otras sub emociones que van afectándonos física y anímicamente. Y además porque yo les digo a los papás somos seres humanos permitámonos equivocarnos porque los errores son maravillosas oportunidades de aprendizaje y de esos errores vamos a aprender cada día. Vamos a ver entonces la próxima van a ver qué trago y gollo por aquí vamos para la cuarta La persona que se ha sentido dañada en algún momento lo toma como una especie de venganza yo aquí lo leía Juanpa y muchas veces hay muchos papás que de pronto no sanan ese niño y van de pronto sin ser muy conscientes a causar mucho daño también en sus pequeñitos por esa falta como de irse al pasado y sanar esas heridas de pronto. Así es hay que reconocernos como dicen en la Biblia reconocernos pecadores hay que reconocernos y reconocer esas dificultades reconocer esas debilidades que tenemos porque si no no nos va a dejar ni la culpa ni la venganza ni la sed de venganza entonces reconocer reconocer esa dificultad que tenemos y tratarlo de hacer mejor hoy lo hago bien y mañana mucho mejor De pronto a mí no me dieron amor entonces tampoco le voy a dar amor a mi hijo Imagínate Juanpa y después llega ese sentimiento de culpa cuando ya entro a mirar que fue así y digo yo por qué lo hice ahorita hablamos de eso vamos por la última Juanpis la última curiosidad liberarse de esta emoción desadaptiva requiere razonar reflexionar reparar e iniciar un delicado viaje personal hacia el perdón o auto perdón ¿Cómo es esta última? Hay que liberarse Liberarse reconocer esas heridas que traemos de infancia a reconocer esas heridas emocionales hay tres heridas que a todos nos marcas a todos a todos indiscutiblemente y son el abandono la agresión el maltrato y el abuso pero a veces entendemos estas heridas como abuso yo nunca fui tocado maltrato yo nunca fui a mí nunca me pegaron y abandono a mí nunca me dejaron entonces irnos más allá ¿cierto? hay un abuso hay un abandono un maltrato y esas heridas las traemos ahora como adultos y las sanamos para que podamos compartir con esa pareja con esos niños y podamos criar de una manera mucho más tranquila pero reconocerlo muy bien estas son entonces las Louis curiosidades del día muy bien Ana María hay un evento hay algo que se va a realizar donde muchas familias pueden aprender y quisiéramos entonces que tú extendieras esa invitación ¿en qué consiste Trascendiendo en Familia? así es Juanpa y Luisa qué rico que puedan también inscribirse como papás es una cumbre virtual realizada la que la fundó está en Bogotá invitó a 30 ponentes internacionales y nacionales somos muchos de Medellín ahí también les cuento que voy a estar ahí estoy muy contenta porque voy a pertenecer representando voy a hablar sobre un tema muy lindo que se llama los cinco lenguajes del amor es un tema que me apasiona porque conocer esos lenguajes del amor de nuestros hijos y de nuestra pareja definitivamente marca la diferencia para una excelente relación dentro de la familia y esta cumbre se llama Trascendiendo en Familia precisamente porque los pilares que tienen esta cumbre son reconocer esa historia familiar de la que hablábamos ahora después de que reconozcamos esa historia familiar vamos a conectarnos con esa parte emocional de nuestros hijos vamos a validar esas emociones y una vez validemos esas emociones nos conectamos en familia y en pareja entonces son 30 ponencias entre crianza consciente y respetuosa para los hijos para acompañar toda esa primera infancia y toda esa adolescencia y también hay ponencias para la pareja entonces vamos a tener van a encontrar allí ponencias súper interesantes de la comunicación asertiva en pareja de restaurar esa pareja y esa confianza con el otro y también ponencias dedicadas a la familia además de que hay bonos es muy fácil de acceder porque uno la ponencia va a quedar ahí 24 horas entonces puede hacerla uno en el momento que uno quiera no es en vivo que me la perdí yo quería escuchar esa que pesar no es en vivo queda grabada tienen 24 horas para escucharla entonces va a estar súper interesante para nosotros como papás yo voy a estar en primera fila yo no me la voy a perder simplemente es entrar al link y ya ahí queda la información por cuánto tiempo 24 horas tienes para ver cada ponencia todas las semanas tienes una semana entera empieza a partir de mañana desde el primero al 7 tienes una semana entera para ver las ponencias o sea la que se presenta hoy por ejemplo 24 horas mañana mañana somos 5 y así sucesivamente exacto entonces tienes ahí 24 horas para ver cada una de esas ponencias solamente en el link y es completamente gratuito maravilloso ahí estamos poniendo en pantalla el link que ustedes dirán ah pero eso está muy raro de copiarlo y demás pero es muy sencillo porque pues nosotros a través de nuestra tribu pues ahí lo vamos a publicar quien esté siendo parte de nuestra tribu pues ya simplemente le da clic y de una va a llegar directico a la cumbre entonces los invitamos para que nos escriban al 304-598-9068 y con todo el gusto nosotros también les compartiremos a ustedes ese link si no alcanzan entonces ahí a tomar nota pues pueden estar en contacto con nosotros como por ejemplo Margarita que nos escribe a través de nuestro whatsapp Margarita nos dice buenas tardes yo me siento muy feliz con mi familia y el valor que cultivamos es la armonía me encanta la invitada como enfrentar la crítica muchísimas gracias pues si muchas veces nos critican oiga y es muy interesante porque los mayores críticos son nuestros padres quizás y en la crianza más ajá uy ahí sí como tú les dices los opinólogos porque uno quiere hacer las cosas diferentes entonces todos entran a la crítica de decir así no es no te va a funcionar qué vas a hacer con tu hijo va a ser rebelde va a ser grosero lo estás malcriando y es uno ay respira cómo nos enfrentamos a esas situaciones de crítica no yo pienso que la familia saca el núcleo somos nosotros cuatro nosotros cinco nosotros seis como nos mostraban ahorita y nosotros somos los que vamos a hacer y los que tenemos ese contrato del que les hablaba al principio porque es que a veces cuando nos dejamos llenar por acá los comentarios de los papás de los opinólogos papás de los opinólogos vecinos de los opinólogos amigos terminando terminamos haciendo un montón de cosas y nos sentimos culpables y todos esos tipsitos que ahorita nos daban todas esas cositas que nos contaban contaban dando látigo y todo eso entonces nada oídos cerrados como lo estoy haciendo lo estoy haciendo bien no aceptemos pues obviamente con mucho respeto gracias yo lo voy a tratar de hacer de una manera distinta que estoy aprendiendo y ya déjenme a mí ser mamá déjenme a mí ser papá yo quiero experimentar quiero acompañar y cuando yo hago eso me disfruto la crianza impresionante qué rico Ana ¿dónde te pueden encontrar los televidentes? mis redes son muy fáciles Ana María ves psicóloga así me encuentran en Facebook me encuentran en Instagram también en YouTube estoy subiendo todos todas las los lives que estoy haciendo porque estoy invitando personas súper chéveres que nos están acompañando en este proceso de crianza entonces los monto a mi canal de YouTube que es Ana María Barrera Ortiz inclusive estos programas siempre quedan grabados también en mis redes ahí me pueden encontrar muy bien pues Ana no te vamos a poder dejar ir porque Cevitas y Sandra Patricia acaban de publicar preguntas pero las resolveremos después de estos mensajes institucionales ya volvemos Estás viendo En Apuros A los niños antes de enseñarles a leer hay que ayudarles a aprender lo que es el amor y la verdad Mahatma Gandhi Una buena frase de Mahatma Gandhi que nos deja muchas enseñanzas y nos pone a reflexionar sobre la crianza respetuosa con nuestros niños pues tenemos mensajes de WhatsApp como el que nos acaba de enviar Sebastián dice Buenas tardes Pablito y Luisa un abrazo fuerte a mí me dijeron que me tuvieron por error en una borrachera yo no quiero que yo le diga a mi hijo que él nació por amor y no por error ¿qué debo decirle a él que se hizo planeado y con amor? Muchas gracias atentamente Sebastián Claro Sebastián dile a tu hijo tú fuiste planeado buscado anhelado y hecho con mucho amor y somos felices de ser tus papás acostumbrémonos a decirle a los niños me encanta ser tu mamá me encanta ser tu papá te amo a veces nos les decimos hubo una familia de adolescentes que me dijo donde yo le diga eso a mi hija me dice usted qué cucho se la fumó verde usted de dónde salió no puede que a la primera vez te diga eso pero a la segunda se puede quedar pensando y puede que a la tercera te abraza y te diga a mí también me encanta ser tu hijo Genial genial nada como darles muchas manifestaciones de amor y diciéndoles cómo fue que ellos llegaron al mundo quizás no fue planeado pero finalmente llegó y si llegó cambió la vida y la ha cambiado para bien pues tanto que nos comparte este mensaje tan bonito Juanpa y quiere mirar cómo lo puede hacer de la mejor manera eso ya es un paso muy grande así es qué bonito habernos compartido este mensaje nada lo tenés y van a aprender mucho los dos tenemos más mensajes Juanpa estamos ahí pendientes todavía están escribiendo pero pues esperamos que le pueda dar tiempo para si es alguna pregunta la podamos resolver y si no porque ya se nos va a acabar el programa y cómo se está finalizando pues Ana qué tal si a manera como de conclusión mencionamos qué elementos tiene una familia que trasciende así como manera de puntos así es conexión amor responsabilidad respeto comunicación asertiva conocerse a sí mismo conocer a los otros y fortalecer las relaciones interpersonales dentro de la familia maravilloso Juanpa y recuerden que familia es no es solamente una persona sino que somos varios entonces también crecer como pareja implica también que vamos a sacar adelante mejor esos hijos y que van a trascender también los niños en un futuro así es todo esto aplica también para aquellas familias monoparentales donde por aquellas circunstancias pues solo es papá e hijos o mamá e hijos porque finalmente familias las hay de muchas índoles y de muchos tipos así que todo esto que hoy hablamos en Apuros aplica para todos es que aplica para el ser humano en sí cierto Ana sí es que muchos pacientes llegan es que mira yo soy mamá soltera y somos solamente mi hija y yo entonces no somos familia claro que sí es que a mi hija le dije si no en el colegio que no tiene un hogar claro que lo tiene tú eres su familia ese es tu hogar tu hija y tú entonces como les decía al principio mascotas si viven con la abuela si viven con el abuelo esa es la familia maravilloso Juan muy bien Ana muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros recuerden si quieren ser parte de la cumbre nos escriben a nuestro WhatsApp 304-598-9068 y les pasamos el link para que no se pierdan ninguna de las ponencias que se compartirán allí a todos ustedes muchísimas gracias y entonces nos vemos y nos vemos